Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si pa' los papá le sé que tú estás dura Toma tu si gasta la plata, con un paso, gusto de yaca Fumo, te la mata y no se atrapa, fácil la mami De eso se trata, si tú eres mi gata Tiremos la plata, llégate una mamá Con un mal como usted, luego loco como tener mi DM Es que nadie tiene lo que tú tienes Toma medicina sin tiempo, enferme Ven, baile, beco, caime, viola que nadie lo ve No se vuelve a tener, baile como juego, infable la aguanto en tener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía y quiero repetirlo otra vez Te perdí a mi casualidad, esta noche nos volvemos a ver Te leí la mano del Tudy, ahora no puedo ayudar, tengo tu booty Toma tu si gasta la plata, con un paso, gusto de yaca Fumo, te la mata y no se atrapa, fácil la mami De eso se trata, si tú eres mi gata Tiremos la plata, llégate una mamá Que nadie lo sepa, que nadie lo vea, deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas, estoy pa' chingarte, hacerte la idea Uh, 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 tu culo me marea Uh, 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 yo sé que te enrea Toma tu si gasta la plata, con un paso, gusto de yaca Fumo, te la mata y no se atrapa, fácil la mami De eso se trata, si tú eres mi gata Tiremos la plata, llégate una mamá Mamá de plata